El profesor José María Gay de Líbana, y me gusta presentarlo así porque él en su LinkedIn lo que tiene es profesor de la Universidad de Barcelona. Podría poner muchas más líneas como ponen otros, pero él pone profesor de la Universidad de Barcelona, y yo creo que eso pone en valor la figura del profesor. Y bueno, como siempre, hoy vamos a tener una charla magnífica. Yo creo que lo que se puede destacar de él es que cada presentación, yo lo he visto a veces en dos días de diferencia, y te ha puesto datos actualizados en esos dos días que han pasado. Él vive con el dato día a día, que qué es lo que debe estar. Hay gente que se hace una presentación y a los cuatro años sigue presentando lo mismo. Y José María Gay de Líbana, no. José María siempre, digamos, está súper actualizado. Bueno, yo he dicho que es un honor. Como vicerector le doy la bienvenida a la Universidad Politécnica Valencia, aunque es online, pero esperemos que dentro de poco aquí es su casa. Puede venir cuando quiera aquí a Valencia, que siempre será bienvenido. Antes de la pandemia me consta que ha venido varias veces y viene muy a gusto. Somos como, digamos, regiones hermanas. Y de alguna forma, bueno, aparte de ello, personalmente, para mí también es un honor presentarlo porque estamos conectados por LinkedIn. Tenemos más de 500 personas en común que lo están mirando ahora. Digo, Dios mío. Pobre. Con lo cual, tenemos vínculos en ese aspecto, ¿no? Y nada, yo por no quitar más tiempo, porque Alberto ahora lo presentará como toca, yo quería decirle eso, agradecerle muchísimo su disposición, porque sé que su agenda es siempre muy complicada. Y bueno, ha generado una expectativa que aquí veo en los comentarios que dicen saludos desde Colombia, saludos desde Madrid, saludos desde varios sitios. Con lo cual, la expectativa, como podía ser de otra forma, ha sido máxima. Decirle a la audiencia, que también lo hemos hablado con José María y que se va a poder grabar después con el acceso desde la cátedra que puedan acceder. Y tengo que terminar diciendo, quitándome el sombrero en lo que es la cátedra del deporte. Yo soy el responsable de cátedras como vicerector de Empleo y Emprendimiento. Y tengo que decir que gracias a las cátedras, y en especial en este caso a la cátedra del deporte, pues se pueden hacer muchas más cosas que podríamos hacer solo, digamos, desde la universidad, ¿no? Y nosotros creo que en este sentido tenemos firmadas 67 cátedras, que eso equivale a unos 2.400.000 euros extra por año, que evidentemente nos permite hacer muchas más cosas y por lo tanto que pueda llegar tanto a los alumnos, a la comunidad universitaria, como a la sociedad en general. Y decir a la cátedra del deporte que se ha adaptado muy bien a esta nueva normalidad o pseudonormalidad, como queramos decirla. Y yo creo que tanto en 2020 como lo que llamamos en 2021 ha hecho webinars interesantísimos, aprovechando esta nueva forma que tenemos de comunicarnos, que es por estas plataformas. Yo creo que José María también lo tratará en ese momento, que la nueva normalidad no va a ser ya nunca como lo hacíamos antes las cosas. Y yo creo que el éxito es la balanza, ¿no? Es la balanza en el sentido de ser más eficientes en la parte física, utilizando esa parte TIC, esa parte online, ¿vale? Pero hay cosas que el online no lo permite, ¿no? Y entonces, en ese caso, la balanza para ser eficientes va a marcar la diferencia en distintos sectores. Sin más, agradecer de nuevo a José María su disposición y a toda la audiencia, pues que disfruten al máximo. Alberto ya lo comentará, que por el chat podéis hacer preguntas y nada, desearos que disfrutéis y aprendéis muchísimo esta tarde, que seguro va a ser así. Pues muchísimas gracias, don José Millet, vicerector de la UPV. En nombre de toda la cátedra del deporte, de todos los que componen, José Gómez, Carlos García, Adrián, María, Pepe Javaloyes y César Ibarren, como director, pues te damos las gracias por haber presentado y por estar aquí con nosotros, apoyando. Y bueno, también, como ha comentado don José Millet, pues agradecer muchísimo la presencia de don José María Gai de Liébana. Bueno, pues ahora mismo, dentro del ciclo de Gómez, en el que vamos a cumplir prácticamente ya más de un año, pues es una de las personas que efectivamente más expectación ha generado y además es una de las personas que no solamente viene por el ámbito deportivo, sino que a nivel económico, pues es uno de los grandes gurús o grandes entendidos en este ámbito. Con lo cual, sin más, voy a presentarle, para que todos nos hagamos una idea de toda su trayectoria, José María Gai de Liébana y saludas. Es economista, escritor, conferenciante, doctor en ciencias económicas y doctor en derecho. Además, ejerce como profesor de economía financiera y contabilidad en la Universidad de Barcelona. Es diplomado en ciencias empresariales, aparte de la licenciatura en economía, administración y dirección de empresas y en derecho. Además, también cursó el máster en negocios internacionales por la Universidad Camilo José Cela. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que está miembro de honor de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía. También posee el título de miembro de honor de la REA, del Consejo General de Economistas, y ha sido valorado con el Premio Economía Expo Financial 2019. Es vocal de la Comisión de Principios Contables de la Asociación Española de Contabilidad y Administración. Pertenece a la Asociación Española de Asesores Fiscales desde 2014 y preside la Comisión de Economía y Finanzas del Deporte del Colegio de Economistas de Cataluña. Es colaborador e informador en distintos programas y medios conocidos como Expansión, Cinco Días, La Vanguardia, El Mundo, El País, Marca, La Razón, Espejo Público, La Sexta Noche y el programa radiofónico del que somos fans muchos, de Herrera en COPE, que lo escuchamos todas las mañanas, ¿no? Y en los últimos años también ha completado su bibliografía con la publicación de dos libros, ¿Dónde estamos? Verdades, mentiras y deberes pendientes de la recuperación económica y La gran burbuja del fútbol, los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo. Por eso, como comentamos, es un gran conocedor también del sector deportivo, él, bueno, pues además de ser un apasionado y estar muy vinculado al español en fútbol, también es jugador y socio del Real Club de Tenis Barcelona y del Real Club de Tenis de la Salud, con lo cual conoce muy bien estos deportes, ¿no? Bueno, pues conforme hemos comentado, va a haber una, digamos, la sesión va a ser una intervención que será aproximadamente de unos 45 o 50 minutos y luego pues habrá una serie de preguntas que se podrán hacer a través del chat y que le haremos muy gustosamente a José María. Con lo cual, pues para ya no quitar más tiempo, cuando quiera, José María, la escuchamos atentamente. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a José Millet, a Alberto Talavera, a Carlos García, que también está ahí, y a todos los presentes, ¿no? Y gracias por estas palabras, que bueno, son inmerecidas totalmente. Yo soy un currante y nada más que un currante y nada, y de lo que se trata es de picar piedra y ya está. Y bueno, y también en este caso se mezcla y combino lo que sería de un lado la economía con el deporte, el deporte con la economía, y bueno, al margen de eso también soy jugador de golf, por tanto, quiero decir que, bueno, que un poco, digamos, hago de todo. Evidentemente la pregunta es, si tú juegas a tenis, juegas a golf, haces esto y tal, haces alguna cosa bien, no ninguna, pero vaya, en cualquier caso, digamos, esta es la intención. Bueno, yo voy a hablar aquí del entorno económico, también voy a hablar del deporte, con lo cual yo, con permiso, pido ahora aquí el pasar a la presentación y creo que ya en estos momentos la estamos viendo, ¿no? Por tanto, sería el análisis del entorno económico en esta España que nos ha tocado vivir, ¿no? Aquí, en principio, para que nos hagamos una composición de lugar, ya que estamos hablando de economía, siempre me gusta a mí arrancar de lo que sería, cuáles son las grandes potencias económicas del mundo. Son datos correspondientes ya a 2020, del Fondo Monetario Internacional, del mes de febrero, y, en principio, la primera economía del mundo, como podemos apreciar, son los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo producto interior bruto es de 20,8 billones de dólares, por tanto, por delante de China. Así que es cierto que la economía norteamericana, como ahora veremos, ha bajado en 2020 y la economía china, a pesar de los pesares, ha crecido, con lo cual, con estos 15,2 billones de dólares, está recortando distancia china con respecto a Estados Unidos. Por tanto, ahí, digamos, estamos a las puertas de lo que ya empieza a ser un duelo en la cumbre, ¿no? Entre estadounidenses y chinos y vamos a ver quién será el que se llevará el gato al agua y, en este caso, también el que acabará dominando y controlando el mundo, ¿no? Desde la perspectiva económica y también la influencia que tiene. Luego está Japón, que siempre es el tercero en discordia. Japón es una economía que, aunque siempre hablemos de estancamiento, ahí está con casi 5 billones de dólares de PIB. Y luego Alemania, que este año también ha sufrido. Está India, atención a India, porque India ya ha avanzado a Reino Unido, a Francia y a Italia. Luego está Canadá, luego está Corea del Sur, un país que, desde mi punto de vista, es un país muy ejemplar y del que podemos aprender muchísimas cosas. Luego Rusia, Brasil, Australia y, por ahí, ya en lo que serían las posiciones finales, aparece España, con lo cual quiere decir que tenemos una economía un poco alicaída de 1,2 billones de dólares. Luego lo vamos a traducir a euros. Y México, que está, pues, un poco pisándonos ya lo que sería la sombra, con 1,140,000 millones de dólares. Este es el ranking, digamos, de grandes potencias económicas del mundo. El Fondo Monetario Internacional, el pasado día 26 de enero, decía, mire, la economía mundial ha caído en el año 2020, un 3,5%. Este año, 2021, se va a recuperar un 5,5%. Luego aflojará el ritmo de crecimiento de la economía. Con lo cual, si esto fuera así, ahora vamos a intentar confirmar, a ver estos datos previos del Fondo Monetario Internacional, pero tal y como podemos ver, esta caída del 3,5% quedaría absorbida con lo que sería el crecimiento del 5,5%. Si nos vamos hacia lo que sería el desglose entre economías avanzadas, donde estamos nosotros, y las economías emergentes, es decir, las otras, fíjense bien cómo la caída en las economías avanzadas ha sido más pronunciada que en las economías emergentes y también cómo la recuperación en nuestras economías avanzadas es, digamos, de menor aceleración, de menor fuelle que, en cambio, en las economías emergentes. Por tanto, quiere decir, ellas, las economías emergentes, van pisando, van pisando el acelerador y nosotros lo vamos pisando, pero con una cierta suavidad. Primer punto. Segundo punto, gracias al amigo José Millet por lo que decía, porque esta presentación está actualizada hace una hora. Por tanto, quiere decir que los datos que figuran ahora de lo que sería en cuanto a las previsiones de crecimiento económico son los datos que ayer por la tarde publicó la OCDE y, por tanto, yo los he actualizado para que veamos ya, digamos, en caliente, en vivo y sobre la noticia, en un breaking news, por decirlo de esta manera, pues, para que veamos lo que es en este momento la perspectiva. Es cierto que prácticamente hay coincidencia entre el criterio o la previsión de la OCDE con el Fondo Monetario Internacional tanto por lo que respecta al cierre esperado del año 2020 como también a lo que sería el crecimiento del año 2021 y sobre todo a la pérdida, digamos, de rebote de aceleración de la economía mundial en el año 2022. Pero aquí hay algunos aspectos que yo querría destacar. En primer lugar, la caída de la economía norteamericana ha sido menos de lo que en principio se esperaba en el mes de abril, en el mes de mayo, cuando estábamos viviendo lo que eran las primeras bofetadas de la tragedia. Y, evidentemente, Trump era un pedazo de bruto y Biden, pues, es un pedazo de tranquilidad. Pero, en cualquier caso, Trump puso 2 billones de dólares en la economía norteamericana. Trump acaba de poner, perdón, Biden acaba de poner, está poniendo en estos momentos 1,9 billones de dólares y, por tanto, esto quiere decir que la economía norteamericana, lo que ha perdido en el año 2020, lo va a recuperar tranquilamente y, además, todavía va a recuperar más en el año 2021. Ahí hay un aspecto clave, en este caso, que son las ayudas a empresas, las ayudas a familias y, por tanto, la economía norteamericana. Incluso ya hay un cierto temor a lo que podría ser algún brote inflacionista. En cambio, en la zona euro estamos apagados. Aquí, en la zona euro y en Europa, mucho hablar, mucho hablar, pero nada que hacer. Vean cómo la caída ha sido del 6,8% de la economía, según la OCDE, según el FMI, más del 7%. Y, en principio, la recuperación para el año 2021 va a ser, a todas luces, insuficiente en la zona euro como para recuperar el camino perdido en el año 2020. Japón pierde y va recuperando. No es una economía que me preocupe. Reino Unido se la ha pegado, pero Reino Unido también se la ha pegado porque ellos también son muy suyos. Por tanto, en ese sentido, si ha caído la economía prácticamente un 10%, pues también ellos tienen una parte de culpa. Y aquí hay un tema muy interesante porque, mientras que todo el mundo estaba cayendo, estaba en la miseria, los chinos iban fabricantes, se habían convertido en la fábrica del mundo, se han convertido en la fábrica del mundo. Aquí somos muy linces, muy listos. Mira, oye, que fabriquen los chinos, que sale más barato y tal. Y ahora resulta que ellos son la fábrica del mundo. Con lo cual, el crecimiento de la economía china en el año 2020, que ha sido un año de catombe, ha sido el 2,3%, cuando todo el mundo ha tenido, digamos, caída, desplome de la economía. Y este año prácticamente va a crecer al 8%, con lo cual quiere decir un ritmo fuerte. Y India, en este caso, también está en una tesitura más o menos igual, pero ha caído mucho en el año 2020. También tenía algunas complicaciones internas, también temas de políticas monetarias, pero en cualquier caso lo importante es ver el brío con el que se va a recuperar en el año 2021. Por tanto, tal y como pueden ver en estas previsiones de la OCDE, al igual que las del Fondo Monetario Internacional, digamos, con pequeñas diferencias en cuanto a lo que serían crecimientos, pero en todo caso el año 2021 es un año de rebote, pero en el año 2022, digamos, va a aflojar el rebote. Por tanto, por eso es muy interesante el animar, estimular, ayudar a las empresas, ayudar al empleo, ayudar a la gente este año 2021 para crecer y que de alguna manera la onda expansiva del crecimiento de 2021 se vaya propagando también hacia 2022. A mí lo que me da miedo es que el año 2022 lo veo muy flojo, en principio, de acuerdo con estas previsiones. A nivel de la zona euro, que es donde estamos nosotros, a mí me preocupa la caída de Alemania. Ha sido más suave de lo que en principio tenía que ser gracias a los grandes estímulos que ha puesto Angela Merkel, que está dando dinero a las empresas que están obligadas a cerrar debido a las medidas restrictivas. La recuperación de la economía alemana es muy flojita, muy flojita, y esto de alguna manera repercute también en el resto de Europa, porque Alemania es el motor que va tirando de Europa. Fíjense la caída de Francia, cómo ha sido la recuperación del 5,9, Italia también una caída muy importante, recuperación va a ser muy suave, y en España, en principio, ayer nos dio una buena noticia, la OCDE, porque habla de lo que sería un 5,7 de crecimiento de la economía para este año, después de haber caído el 11% en el año 2020. Pero, evidentemente, todo esto está sujeto a lo que sería una serie de condiciones, es decir, que volvamos un poco a la normalidad, que yo pueda estar la próxima vez en la Universidad Politécnica de Valencia, personalmente visitar Valencia, estar con mis amigos valencianos, que tengo muchos y que, además, es una tierra muy, muy, muy querida por mí, y, precisamente, en septiembre, a pesar de las condiciones que había, tuve oportunidad de dar una conferencia en el Palacio de Congresos, y Valencia, pues, es además una ciudad y una comunidad, la comunidad valenciana, que realmente admiro mucho, por qué he ido viviendo, ya desde hace muchos años, lo que es todo el progreso y la prosperidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí vamos a ver si podemos volver a la normalidad, pero, sobre todo, volver a la normalidad significa que haya vacunación, es decir, si nosotros aquí tuviéramos al 90% de la población vacunada, como en Israel, evidentemente ya estaríamos tranquilos, pero, claro, en estos momentos me parece que al paso que vamos, me dicen los médicos a mí en el hospital, que vamos, más o menos, en el año 2032 ya estará todo el mundo vacunado, evidentemente, los que queden, ¿eh? Lo digo porque, mientras tanto, de aquí al 2032 habremos palmado una barbaridad. Y si miramos un poco el mundo, lo digo porque el mundo no acaba en lo que serían las fronteras europeas, y hemos de tener una visión amplia, porque también, incluso, a nivel de exportación, a nivel de clientes, de captación de clientes, es decir, no todo está en Europa, Europa va, durante unos años, va a sufrir, por tanto, hemos de buscar también nichos de mercado en Australia, en Canadá, en Corea del Sur, en Indonesia, en Rusia, en Argentina, en Brasil, en México, en Arabia, en África del Sur, por todo el mundo. Entonces, aquí tienen una perspectiva, evidentemente, el año 2020 ha sido un año muy doloroso a nivel económico, caídas como, por ejemplo, Argentina. Argentina es la gran caída del mundo, digamos, occidental, pero, bueno, en un momento, es todavía más baja la caída de Argentina que la de España, con lo cual, quiero decir, cuando España ha caído el 11% y en Argentina han caído el 10,5% y no hay ningún otro país que haya caído el 11%, entonces, la pregunta es, ¿qué nos ha castigado más la pandemia a nosotros? No, coño, es que aquí hay una ineptitud y una inutilidad por parte de los que gobiernan, que es auténticamente, digamos, demencial, y, por tanto, esto nos ha llevado a lo que es el colapso económico. Fíjense bien cómo Australia, por ejemplo, cae, pero Australia ha gestionado muy bien la pandemia, se recupera ya en 2021, Canadá es más o menos una situación parecida, Corea del Sur solo tiene una caída del 1%, allí es uno de los países que mejor también ha afrontado la pandemia, con lo que han sido tecnologías de rastreo muy avanzadas, tenemos Indonesia, Indonesia representa lo que serían los tigres del sudeste asiático, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, caída no muy pronunciada de la economía, recuperación importante, tenemos Rusia caída y recuperación poco suave, Argentina va a sufrir, Brasil está ahí, México en principio una caída también muy severa de su economía, recuperación que va a ir un poco al son, que vaya marcando los Estados Unidos con Biden, y bueno, en principio esto sería una perspectiva a nivel mundial. ¿Qué podemos decir para que la economía se recupere y para que todo vaya bien? Hombre, evidentemente hay un entorno geopolítico que yo creo que tiene que ser favorable, con Biden, que tramera un poco, digamos en este caso, muy extremista, y también esto tiene una incidencia sobre la economía española. Yo creo que la nueva administración de Estados Unidos puede ser favorable a lo que serían buenas relaciones, mejorar un poco las relaciones con China, no digo mucho, pero al menos un poco para suavizar las cosas. Esto nos va bien a Europa y nos va bien fundamentalmente, porque la zona euro es una economía muy aperturista, muy abierta al mundo, muy exportadora. También interesa el marcar una buena política comercial por parte de Europa de acercamiento a Estados Unidos. Sobre todo, Biden vuelve a lo que sería el multilateralismo, es decir, a participar en todos los organismos internacionales, a fomentar el comercio internacional. Y en España, la verdad que se ha dicho, es que estamos totalmente desencajados y estamos fuera de juego. Y cuando digo que estamos desencajados y estamos fuera de juego, lo digo en el sentido de que realmente no tenemos ninguna diplomacia económica, que España ha perdido todo tipo de influencia en el mundo. Y además, incluso ayer tenía la oportunidad yo de hablar con ciertas personalidades de nuestra vida, en este caso económica, y me comentaban que Bruselas están muy preocupados por la marcha de España, que en Frankfurt el Banco Central Europeo está muy preocupado, que el FMI está muy preocupado, y que la OCDE está muy preocupada también por lo que es la marcha de España. Con lo cual, con esto ya de alguna forma indico que realmente hay una desconfianza absoluta en el gobierno. Hemos aprobado la tasa Google, la tasa Google es demencial, porque esto ha encorajinado a los norteamericanos, y evidentemente, pues tanto Google como Amazon, como las distintas compañías van a repercutir esa tasa, pero simplemente es una frente. Y claro, ¿esto qué ha significado? Que en Washington nos marcarán con una Cruz Roja, al igual que Venezuela. Es decir, hay dos países marcados con la Cruz Roja, en este caso, que no es la de salvamento, sino la Cruz Roja, la mala, que son Venezuela de un lado y España del otro. Y luego aquí vamos a depender, y sobre todo la comunidad valenciana, y lo sabe muy bien la gente vinculada con el deporte, en definitiva por el tema del golf, el propio tenis, etc. En este caso ya no digo el fútbol, pero la movilidad y la normalidad, y que vuelva el turismo. Y esto va a depender de la vacunación en España, y también de lo que sería la vacunación en Europa. El turismo internacional es muy importante para nosotros. Además, nutre lo que sería una gran parte de nuestras actividades económicas. Es un motor fundamental del Producto Interior Bruto, lo que sería el turismo en su conjunto. Digamos, también el efecto arrastre que conlleva en distintos sectores implica, digamos, una participación, una aportación al Producto Interior Bruto del 25%. La caída de turistas ha sido auténticamente clamorosa en este año 2020. Han venido únicamente 19 millones de turistas, cuando en años anteriores habíamos tenido más de 83 millones de turistas. Pero ha sido una caída de turismo que se ha producido en todo el mundo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una economía muy, digamos, enfocada hacia el sector del turismo, hacia lo que es el contacto social, la industria social, y esto nos pasa factura. A partir de ahí, creo que tendremos que reinventar un nuevo modelo de turismo, lo que serían unas nuevas referencias en el turismo, un turismo que no sea tan de masas, un turismo más de calidad, un turismo, sobre todo, fundamentalmente de trato muy personalizado, y, en consecuencia, nos va a exigir también subir el listón de la calidad. Simplemente, para que se hagan una idea, el gasto de los turistas en millones de euros en el año 2019 había sido de 92.000 millones de euros y, en 2020, se ha quedado en 19.000 millones. Por tanto, quiere decir, una caída brutal y la aportación, digamos, al PIB, podríamos calcularla en unos 115.000 millones de euros y ahora se habrá quedado, pues, aproximadamente en unos 22.000 millones de euros, lo cual es una cantidad auténticamente irrisoria. A partir de aquí, yo creo que vamos a vivir una incidencia y, de acuerdo con lo que decía el amigo José Millet, pues, vamos a vivir una incidencia de una crisis duradera sobre la capacidad productiva, es decir, a todos nos va a afectar. Vamos a tener cambios estructurales. En primer lugar, cuando hablamos de la recuperación y tal, una recuperación en V es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En estos momentos, la tasa de par en Estados Unidos, que llegó a ser en el mes de mayo, junio, del 30%, en Estados Unidos es del 6%, con lo cual quiere decir, ahí se está dando, 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 dando muchísima fuerza y vigora la economía. Por tanto, aquí, en definitiva, yo creo que en España, sobre todo, vamos a vivir una recuperación en forma de K. Esto quiere decir, la K se compone de una I en latina mayúscula, con lo cual ahora estamos viviendo un momento de caída y a partir de ahí, pues, habrá un trazo de la K que va hacia arriba y uno que va hacia abajo y el que va hacia arriba son sectores, empleos, países también que van a ir en progresión y otros que van a ir en regresión. Por tanto, lo que tendríamos que hacer en estos momentos, que hay 899.383 personas que están en ERTE, serían políticas activas de empleo, es decir, prepararlos, porque yo no sé si realmente todos podrán volver a trabajar dentro de lo que era la actividad que estaban realizando o habrá que habilitarlos, capacitarlos para lo que serían nuevos trabajos, nuevos empleos, un poco al son de lo que marcan los nuevos tiempos. También hay una posibilidad de crecimiento potencial, de alguna manera, los fondos europeos, de los que luego yo hablaré, lo que intentan es que se pueda desarrollar estas capacidades de crecimiento potencial. Sin embargo, a mí me parece que en España, y además sobre todo con los directores de orquesta que tenemos, va a ser muy difícil. Tenemos una fragilidad empresarial palpable, sobre todo por el tamaño de nuestras empresas, pequeñas, medianas empresas, estructura muy pequeña, mucho autónomo, mucha microempresa. Y luego vamos a vivir un fenómeno que ya se empieza a dar y aquí en Cataluña ya se ha producido, que es el de los repliegues económico patrióticos. Es decir, hay empresas que son, en este caso, del sector industrial, que cierran las factorías que tienen aquí y que reculan y repatrian lo que serían las instalaciones fábricas. Además, en España, tal y como tendremos oportunidad de ver, esto nos ha pillado con una vulnerabilidad de las finanzas públicas, que es realmente, digamos, enorme, y, por tanto, esto nos da todavía mayor fragilidad. Hay que adaptarse a un entorno muy cambiante, hay que ser muy consciente, y yo, de alguna manera, he intentado serlo de la magnitud y de la velocidad de la crisis. Esto no es una simple recesión, esta es una depresión, ha venido para quedarse. Nosotros dependemos muchísimo de la industria social, es decir, la actividad económica basada en el contacto social, los servicios en nuestra economía son la clave, ahora lo veremos, y también nos tenemos que plantear la cualificación de los trabajadores. Por eso siempre, cualquier iniciativa universitaria vinculada con la formación, yo creo que hay que aplaudirla, hay que abrazarla, hay que propagarla, y en ese caso la educación y la formación es importante, pero también tenemos un problema de sobrecualificación, es decir, aquí en España se está dando la circunstancia de que hay mucho licenciado que está trabajando de camarero. Por tanto, esto con todo el respeto para el uno y para el otro, quiere decir que le estamos cagando. Por tanto, realmente nos faltaría un modelo económico que pudiera absorber lo que sería a estos chavales formados. Y luego también, que es una crítica que yo siempre me hago a nivel de universidad, y yo mismo dentro de la Universidad de Barcelona, voy a hablar de la Universidad de Barcelona, no en absoluto hablo, Dios me libre de la Politécnica, pero hay una serie de materias y hay una serie de carreras que realmente dices, ¿y esto para qué sirven en la vida real? Por tanto, yo creo que también lo que tendríamos que hacer es un poco plantear lo que serían los planes de estudios, también la formación, las capacidades de nuestros universitarios, de la gente que estudia, realmente hacia lo que sería la economía real, al margen del papel de la formación profesional. Por tanto, hay que invertir muchísimo en capital humano, ahora es el momento de invertir en capital humano, lo digo porque el futuro va a ser un futuro realmente solo para que estén muy preparados, y luego también en capital tecnológico, se ha acabado lo que era la época aquella de hombre, mucho tocho, mucho edificio y tal, ahora hay que invertir en capital tecnológico, y esto a nivel de empresas va a implicar una reconversión de inversiones en activos, reestructuraciones de lo que sean pasivos, y luego también el reformular lo que son las cuentas de resultados, es decir, nuestros ingresos, cómo son, de qué manera, cómo se ven afectados, y en definitiva, adecuar, dimensionar los gastos a lo que es esta realidad que impera. Bueno, a partir de aquí tengo que hablarles de la economía española en marzo de 2021, que es donde estamos en las debilidades de un modelo económico y también de la vulnerabilidad a la que he aludido de las finanzas públicas. ¿Cómo vamos a salir de esta? Bueno, miren, yo simplemente les voy a decir que vamos a salir achuchados, que estamos achuchados, y que por lo tanto cada vez que sale alguno de estos, digamos, jerifaldes que tenemos y tal, y que nos dicen, no, hemos doblegado, hemos ganado la guerra y tal, igual, nada de nada, y de estas saldremos más fortalecidos, y tal, nada de nada, son ellos los que salen más fortalecidos, que se aumentan los sueldos, los aviones, las niñeras, los niñeros, los ministerios, y tal, igual, nosotros, nada, estamos ante una situación de depresión, vamos a salir aquí con cambios en nuestros planteamientos de vida, hay países como España, que va a salir muy endeudado y con una deuda pública monumental, los bancos centrales, como por ejemplo el Banco Central Europeo, poniendo todo el dinero del mundo y embadurnados de una deuda pública, que vamos a ver qué acaba pasando por los siglos de los siglos amén, luego, un riesgo de gasto público, que ahora lo veremos también, irresponsable por parte de los gobiernos, y, desde mi punto de vista, y yo estoy haciendo las clases, pues, tres días a la semana, que es el horario que tengo, o mis alumnos online, hombre, yo creo que vamos a salir con heridas en la educación, yo procuro que las clases, hombre, tengo dos horas de clase, y normalmente hacemos casi tres horas de clase, con lo cual quiere decir que los chavales están a gusto, bueno, esa última hora ya no tienen clase después, por lo tanto, no robo a ningún profesor horario suyo, pero, yo los veo a los chavales, ¿no? Son los de último año de la carrera, los chavales están un poco desanimados, y por lo tanto, creo que hay que animarles, y, pues, evidentemente, las clases no es lo mismo hacerlas online, que hacerlas presencialmente en el aula, soy consciente, por eso les he dicho, que a la que podamos, y a ver si después de Semana Santa, un día, aunque no podamos hacer clase en la facultad, la haremos en la diagonal, en la diagonal, aunque imagino que llegarán los Mossos a la escuadra, y nos van a disolver, y nos van a detener con un piquete violento o algo, en cambio a los otros que queman, a los que de esto, a lo cual, nada, les hacen, les rinden tributo, los políticos catalanes, y bueno, y en definitiva, tenemos otro problema, que es las empresas, que son el motor de la economía, y hay una pregunta, si se las ha protegido adecuadamente, mire, yo querría resumir, todo tipo de explicaciones, y decirles, este es el gasto público en salud, en tanto por ciento sobre el PIB, según Eurostat, en el año 2018, es el último dato conocido, de toda Europa, de toda la Unión Europea, bueno, yo lo que quiero que vean ustedes, es que España solo destina el 6% de su gasto público al concepto de salud, nosotros tenemos a los mejores sanitarios, no les quepa la menor duda, voy a decir prácticamente del mundo, si no son los mejores, son los número uno, ahí están tantos españoles que están al frente de tantos centros médicos de investigación, en Estados Unidos, en cualquier sitio, presiden las grandes asociaciones médicas del mundo, con lo cual tenemos aquí unos sanitarios, unos médicos, una enfermería, tenemos unos profesionales de la sanidad, que son espectaculares, bueno, aquí no tienen recursos, es decir, el dinero no va a donde tendría que ir, vean por ejemplo Dinamarca, vean por ejemplo Austria, vean por ejemplo Francia, vean Alemania, vean Sobaquia, vean los Países Bajos, etcétera, con lo cual, ¿qué quiere decir? que tenemos demasiado gasto inútil, que es gasto de la industria política, y tenemos poco gasto en lo que realmente necesitamos, que esa sanidad. Segundo punto, el tema de las ayudas, es decir, mientras que Nueva Zelanda, en estos momentos, desde el mes de noviembre, no tiene ningún caso de COVID, en Australia se ha llegado a disputar el Open de Australia con público también, parcialmente, en Singapur está el tema controlado, en Estados Unidos se ha puesto el 14 de ayudas directas, a empresas, a personas, a familias, dinero directamente enviado a las familias, a final de mes, para que lo gasten, para que consuman y tal, con hasta 400 y 500 dólares por hijo, fíjense lo que se ha hecho, y aquí en España una birria del 3,7%, por tanto, ¿qué quiere decir? Mientras que la señora Merkel está dando ayudas, esto era el 9,8%, pero sigue dando, al igual que Estados Unidos, con lo cual esto acabará siendo al final, el 20 o el 25% del PIB, mientras que se está dando todo tipo de ayudas, aquí no se ha dado nada, y lo poco que se ha dado, ha sido la coña de los ERTE, que además resulta que de los 25.000 millones que van a costar los ERTE, hay 21.325 millones de euros, que están financiados por el SURE, que es el programa de la Unión Europea para los ERTE, con lo cual una tomadura de pelo, hombre, si es que hemos dado mucho aval, mucho aval, mucho aval, oye chico, más que aval, las empresas lo que necesitaban, era dinero contante y sonante, lo que has hecho ha sido que las empresas se endeuden, las empresas están aquí adquiriendo una bola de deuda tremenda, 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 no van a poder pagar, y ahora leo hace un momento, que lo que se prorroga es la presentación de los concursos de acreedores, con lo cual lo vamos prorrogando, 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 para que no haya concursos de acreedores, y al final aquí el pedo económico va a ser auténticamente brutal, por tanto se ha hecho muy mal, el 3,7% son poco más de 30.000 millones de euros que se ha puesto para ayudar directamente a empresas, a la gente, en lo que sería esta situación, y ahora tenemos 11.000 millones de euros aquí, que llevan mareando la perdiz no sé cuántos días, y que al final esto de ayudas, de ayudas, de ayudas, no va a llegar prácticamente nada. El otro punto que yo querría destacar, es que como consecuencia de esta falta de ayudas, y de la malísima política, o gestión política que se ha hecho de la pandemia, y además también, yo diría incluso de lo que pueden ser otras ínfulas por parte de nuestra clase política, fíjense bien que la economía española es la que más cayó en el cuarto trimestre del año 2020, cayó el 9,1%, por tanto quiere decir, mientras que todas las economías europeas han caído, no hay ninguna que haya caído de una manera tan aplastante como la economía española, por tanto en definitiva, cuando me dicen, no, es que en España nos ha castigado, es que tal, igual, es que aquí en España, coño, son unos petardos, hablando claro, y en definitiva, bueno, o somos unos petardos, lo digo porque al final gobiernan unos, y mandan unos, y están en el Congreso unos, y en el Senado unos y tal, coño, porque los votan, por tanto, el petardo igual resulta que es el que vota, ¿no? Yo no voto, por tanto, en este caso me salvo de ser el petardo de turno. Fíjense también por comunidades autónomas, cuál ha sido la caída en el cuarto trimestre del año 2020, muy pronunciada en la comunidad valenciana, al igual que Cataluña, al igual que Baleares, y al igual que Canarias. ¿Y por qué? No, pues por un tema clave, que es el turismo, por tanto, quiere decir, ahí el turismo ha jugado una baza, digamos, preponderante. Por tanto, claro, ¿qué tenemos que hacer en nuestras economías? Pues intentar reorientarlas, a que no tengan tanta dependencia del turismo, por tanto, más hacia lo que serían modelos industriales, aprovechando también el impulso tecnológico, la transición ecológica, todo esto que nos van diciendo, ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿qué haremos? Y que no se está haciendo absolutamente nada. Primer punto. Segundo punto, querría destacar, por ejemplo, la caída en lo que sería el norte de España, en Euskadi, también en Navarra, también en Aragón, por ejemplo, cómo es una caída más suave. Entonces, por ejemplo, en lo que sería, digamos, el norte de España, hay un componente industrial muy importante, o hay un componente agrícola también muy importante, y en Aragón hay un mix entre lo que sería, de un lado, la parte agrícola, y después, de otro lado, también, la parte industrial. Castilla y León también se da de esta circunstancia. Fíjense Galicia, por ejemplo, Galicia tiene turismo, tiene turismo, pero Galicia tiene un componente muy agrícola también, y muy industrial, Asturias más o menos de aquella manera, y también, en este caso, la caída ha sido menos pronunciada en regiones de España que normalmente, en términos económicos, son más débiles, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso de Extremadura, o de Castilla-La Mancha, o incluso de Murcia, sobre todo, fundamentalmente, por lo que sería el peso del sector agroalimentario. ¿Qué pasa con el PIB? Bueno, yo lo que querría destacar, fundamentalmente, es que el PIB cae este año, el 11%, pero, si hablamos claro, digo, este año, por 2020, pero, si hablamos claro, tal y como pueden ver, realmente, no es que fuera, digamos, aquello de la alegría de la huerta, el PIB, el crecimiento del PIB, iba flojeando, 3,8%, año 2015, luego el 3%, 3%, y el último año, en el 2%, con lo cual, estábamos ante lo que era una pérdida, de aceleración de la economía. Yo lo que sí lamento, es que no se haya aprovechado, estos tiempos bonancibles, que van desde el año 2015, hasta el año 2019, para hacer un poco los deberes, ¿no?, de arreglar, sobre todo, nuestras cuentas públicas, fortalecerlas, para poder capear, con el temporal, que estamos en estos momentos, aguantando. Y hay un aspecto, que normalmente, es que siempre los economistas, vuelvo un momento atrás, Alberto y José, porque los economistas, siempre tenemos aquel defecto, digamos, que ya es congénito, de hablar de la economía, en porcentajes. Entonces, la gente, no se entera de nada, ¿no? O sea, tú vas hablando de porcentajes, porcentaje, porcentaje, la gente va poniendo, caray, 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 pero la gente no entiende. Entonces, yo lo que hago, es que traduzco este tema, del crecimiento, del porcentaje, y tal, a lo que sería euros corrientes, y sonantes, ¿no? Tocantes, aquí, que los tenemos en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa con la economía española? La economía española, anterior bruto, es decir, lo que hemos producido en bienes y servicios, ha sido de 1.119.000 millones. Entonces, es mucho menos que el billón 244.000 millones del año anterior, y entonces, hemos de decir, a ver, ¿y en qué año estábamos más o menos igual? Voy, 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 voy reculando, y llego al año 2016, que hay 1.113.000 millones. Con lo cual digo, hombre, más o menos, pues ahora estamos como en el año 2016. Si esta lectura es válida, entonces, ¿esto qué significa? Significa que ahora hemos retrocedido 4 años, muy bien, por lo tanto, hemos perdido el camino, lo que habíamos recorrido a lo largo de los 4 años. Por lo tanto, a partir de acá, si alguien me dice, ¿y usted cuándo cree que la economía española volverá otra vez por sus fueros prepandémicos? Pues mire, yo, permítame que se lo diga, son 4 años, 2021, 2022, 2023, 2024, volveremos en 2025. ¡Hobre, no! No sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues evidentemente, lo que yo digo, usted no está de acuerdo, pero el Fondo Monetario Internacional dice, coño, y este tío tiene razón, porque claro, porque esto es, digamos, de cajón, salvo que tengamos un crecimiento brutal del 14 o del 15% en el año 2021, pero en cualquier caso, no vamos a ser capaces de recuperar, ni en uno, ni en dos años, todo lo que hemos perdido. Pero muchas veces a mí me dicen, oye, este tío es agorero, este tío es pesimista, este tío es un cenizo. Quiero que vean, Alberto me conoce, José también me conoce, quiero que vean que soy un optimista, recalcitrante, porque si yo fuera cenizo, ahora les diría, vayan mirando hacia atrás, en un año en el que el PIB de España estuviera más o menos en un billón 119.000 millones de euros. Y ahora ustedes me van siguiendo, 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 y atención ahí, me voy al año 2008, que el PIB fue de un billón 109.000 millones de euros, es decir, de 10.000 millones de euros menos que ahora. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si ahora yo me pongo en tono grave, es decir, en plan trágico, y me dicen, bueno, la economía, la economía española, ¿qué? Digo, pues mire, estamos ahora otra vez en el año 2008, con lo cual, esto sería gravísimo, ¿por qué? Porque tendríamos otra vez que hacer frente a los distintos escollos que nos fuimos encontrando en el camino con tasas de paro del 26, del 27%. Un momento, que ahora hablaré del paro, y el paro está así, en estos momentos, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Prefiero quedarme en el año 2016 y decir, en 2025 nos recuperamos, porque si me vuelvo al año 2008, entonces, en 2032, todavía seguiremos intentando recuperar el terreno perdido. Por tanto, quiero ser, y soy muy optimista. ¿Qué problema tenemos en nuestra economía? Bueno, pues véanlo, con el paso de los años, desde la década de los 60 hasta el año 2020, la agricultura ha ido perdiendo peso, me parece muy bien, porque evidentemente el mundo ha cambiado, pero nosotros aquí la hemos cagado en un aspecto clave que es en el tema de la industria, la industria que llegó a tener un peso muy importante, ahora voy a hablar de la industria manufacturera, fíjense bien que hoy tiene solo un peso del 14,9%, la construcción va con los vaivenes típicos y nos encontramos con el capítulo de los servicios y los servicios que representaban en los años 60 el 43% de nuestra economía, hoy suponen el 68%, por lo tanto nos hemos ido orientando demasiado hacia los servicios y hemos dejado la industria de lado, fíjense bien que por ejemplo en el año 73 cuando estalló la crisis del petróleo aquí el peso que tenía la industria era superior al 38% del PIB y hoy es el 11,1%, por lo tanto aquí un país realmente se construye y además hay una digamos una columna vertebral sólida, solvente y hay unos empleos también de calidad y bien retribuidos cuando tiene normalmente un componente industrial esto me lleva también a lo que sería ese modelo productivo pues define lo que sería el peso del empleo en España y tal y como pueden ver la agricultura apenas emplea al 4%, la industria solo al 11%, la construcción al 7% y que pasa que evidentemente los servicios que incluyen el comercio que es lo más sensible a lo que ha sido las consecuencias de la pandemia pues evidentemente concentran al 78% de la gente y esto en que deriva pues esto deriva lamentablemente en unas tasas de paro muy elevadas una tasa de paro que oficialmente en el mes de acabar el año 2020 en el cuarto trimestre era del 16,13% en la comunidad valenciana del 16,37% pero en cambio vean por ejemplo en el país vasco como antes les comentaba su componente industrial le permite tener una tasa de paro del 9,96% mientras que por ejemplo en Aragón la tasa de paro es del 12,49% al combinar también lo que es peso del sector agrario con lo que sería también peso industrial problema que tenemos aunque ahora estamos un poquito más bajos oficialmente pero en cualquier caso acabamos el año datos de Eurostat con una tasa de paro del 16,2% es decir estamos al lado de Grecia pero fíjense bien que yo lo que critico es que este 16,2% se da en España pero lo que critico es que si me comparo con Chequia en Chequia la tasa de paro es del 3,1% en Alemania es del 4,8% si me voy a Hungría es del 4,3% en Malta es del 4,5% y Malta es una economía orientada a los servicios Países Bajos del 3,9% Polonia del 3,3% con lo cual ¿qué quiere decir? que aquí hay una cosa que evidentemente estamos haciendo muy mal es decir esta tasa de paro pero claro ahora yo digo ¿cuántos parados hay según la seguridad social? hoy más de 4 millones muy bien y además ¿cuántos hay? 899.383 que están en ERTE 4,1% más los 899.005 millones 350.000 autónomos por lo menos que están en cese de actividad y por lo menos hay 900.000 personas que están intentando buscar trabajo y que no hay la manera de que lo puedan encontrar ni nada con lo cual ¿qué quiero decir? que si vamos a contar todo esto en estos momentos la tasa de paro real en España sin eufemismos ni sin digamos envoltorios estaría en el 25% por lo tanto es una tasa de paro gravísima pero hay algo que me preocupa todavía más y es que como pueden ver tenemos aquí un paro juvenil del 40,7% esto realmente es abominable porque ahí está nuestro futuro aquí están los chavales aquí están nuestras pensiones pero aquí está el futuro de la economía española por lo tanto si no hacemos nada cuidado cuidado porque aquí vamos a tener un futuro auténticamente negro bueno dicho todo esto para que ustedes se hagan una composición del lugar ahora entro en la parte más dura luego ya me voy al deporte y de esta manera intentaremos arreglarlo pero es el tema de las finanzas públicas por lo tanto lo digo porque si ahora hay alguien que esté muy sensible que esté sufriendo mucho lo digo más que nada para que lo deje y que vea una película tranquilamente o que vea los prolegómenos de los partidos de la Champions lo digo porque ahora va a ser muy duro esto y por lo tanto tampoco se trata de amargarle esa tarde porque incluso yo creo que Alberto y José me lo han dicho oye mucho cuidado ahora no hieras a sensibilidad ahora de las pobres personas que están aquí bueno yo les tengo que hablar de la realidad y la realidad es que aquí está lo que es el gasto público total del conjunto del Estado es decir de Madrid comunidades autónomas seguridad social corporaciones locales y el ingreso total y fíjense bien que desde el año 2008 hasta el año 2020 hemos mantenido aquí una trayectoria que realmente es impresionante es decir el gasto público siempre ha ido superando con creces a lo que serían los ingresos y en consecuencia cada año hemos saldado con déficit 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 y el último año 2020 en principio provisional porque habrá que ver el cierre definitivo tenemos aquí un déficit de 126.000 millones de euros con lo cual el déficit que se ha ido acumulando a lo largo de todos estos años suma 951.000 millones de euros y esto evidentemente de alguna manera hay que pagarlo y de algún sitio hay que sacar el dinero bueno pues de eso que ha pasado es que la deuda pública que en el año 2007 era de 383.000 millones ahora tal y como pueden ver está en un billón 311.000 millones de euros y aquí de ser el 35,7% ha pasado al 117% por tanto situación complicadísima es decir cada vez este es un país más endeudado más endeudado más endeudado pero si yo más que la deuda pública que computa los efectos del protocolo de déficit excesivo lo que hago es que miro realmente a cuánto ascienden los pasivos en circulación es decir todas las deudas que tiene el conjunto del Estado en estos momentos pues tal y como pueden ver estamos en una cifra que es superior al billón 900.000 millones con lo cual quiere decir que tenemos una deuda del 170% y esto quiere decir que si tenemos un billón 904.000 millones y además se sumamos a deuda pública perdón la deuda de empresas públicas que es de 38.000 millones tenemos aquí una deuda de casi 2 billones 2 billones de euros es decir casi dobla el PIB español y por tanto esto que significa pues esto significa que debemos pues de por lo menos el 173,4% de lo que sería nuestro producto interior entonces esto ¿qué pasa? bueno pues pasa que el déficit que tiene España este año en 2020 por 2020 es el más elevado de toda la zona euro muy bien y además para el año 2021 la previsión es prácticamente la misma ¿no? y muy bien ¿y qué pasa? que la deuda pública pues suerte tenemos de que Francia se va endeudando tenemos a Italia que está súper endeudada pero hay mucho tenedor de deuda que es nacional y tenemos España que ya ven el volumen de deuda mientras que la eurozona también evidentemente este es un momento de endeudarse de endeudarse pero a mí esto ¿a dónde me lleva? me lleva una reflexión mientras que a lo largo de estos años que van de 2008 hasta el año 2020 las familias hemos rebajado la deuda en 216 mil millones y las empresas en 318 mil vean que el estado lo ha aumentado en 871 mil por tanto nosotros el sector privado hemos hecho un esfuerzo a pesar de la dureza de estos años de rebajar la deuda en 535 mil millones de euros y el sector público lo aumenta en 871 mil millones a mí me parece un auténtico disparate y claro esto tiene también una lectura la lectura es agárrense que vienen curvas porque entramos en la parte de los impuestos y ¿qué pasa? que si en el año 2011 pagamos pagábamos entonces 350 mil millones de euros de impuestos entre impuestos y cotizaciones sociales vean que en el año 2021 este año vamos a pagar 451 mil millones según los presupuestos generales del estado que además en un momento en el que en toda Europa y en todo el mundo avanzado se están rebajando se han reducido los impuestos para estimular la economía para estimular la actividad económica ha bajado la renta en Italia baja sociedades baja el IVA baja en distintos impuestos se exonera del pago de impuestos y de cotizaciones sociales a distintos sectores aquí nada aquí venga paro por aquí paro por ahí y tal con lo cual en definitiva la pregunta es oye y realmente ¿cuál es el objetivo que tiene el gobierno? bueno el objetivo que tiene el gobierno es muy claro cargarse al sector privado y a la economía productiva y que en vez de ser una economía de libre mercado o como nosotros concebimos sea una economía un poco venida y que esté centralizada digamos desde los que mandan ahí en la moncloa esta es la realidad ¿qué retos tiene la economía española en estos tiempos de pandemia? fundamentalmente intentar mantener el estado del bienestar lo digo porque esto es muy caro vean que el gasto en sanidad ha aumentado a 85.000 millones de euros este año debido a lo que ha sido la situación de la pandemia y luego tenemos un gasto en protección social todo lo que hace referencia a pensiones también a subsidios muy elevado fíjense en que lo que es el capítulo de pensiones de 91.000 millones de euros ha pasado a 163.000 millones de euros por tanto esto va ingresente y ingresendo el problema es que las pensiones en definitiva se cubren a través de los cotizantes y claro los que se van jubilando son cada vez pensionistas de mayor poder adquisitivo porque tienen unas bases en este caso han cotizado más alto y por tanto la jubilación es alta mientras que al día de hoy hay que preguntarse los chavales que trabajan y con un 40% de paro juvenil realmente cómo se va a poder sostener esto esto implica también que lo que es la reserva la hucha de las pensiones del fondo de reserva de las pensiones ha caído de 66.815 millones con José Luis Rodríguez Zapatero a 1.543 con Pedro Sánchez pero fundamentalmente que la seguridad social que debía en el año 2015 17.000 millones de euros ahora debe 85.000 millones de euros bien aquí todo lo estamos fiando a lo que sería en definitiva Europa me gustaría hacer algunas precisiones al respecto la primera de ellas es la dependencia que tiene España de Europa es decir si no estuviéramos en la Unión Europea al día de hoy ya prácticamente estaríamos desaparecidos estaríamos ubicados geográficamente por debajo de la África subsahariana la dependencia que tenemos del Banco Central Europeo yo creo que no es el momento de que haya algún ministro algún miembro del gobierno que vaya exigiendo por ahí la condonación de la deuda y lo digo porque el papel de Europa va a ser determinante para España a corto a medio y a largo plazo pero fundamentalmente el papel del Banco Central Europeo es el de la política monetaria pero es que a 31 de diciembre pasado el Banco Central Europeo había puesto en la economía española 730.000 millones de euros es decir el 65% del Producto Interior Bruto el Banco Central Europeo tenía deuda pública española por importe de 469.000 millones de euros sigue comprando en este año 2021 y había dejado a la banca española para que a su vez dejara a la economía privada 261.000 millones y ahora viene la otra cara de la película la otra cara es en definitiva nos van vendiendo lo que sería todas las bondades habidas y por haber de los fondos europeos de los 140.000 millones de euros de bueno en definitiva permítanme que yo sea escéptico y que les diga tengo mis serias dudas sobre que este dinero llegue a España y hoy más que ayer tengo hoy más dudas que ayer porque en principio me consta que en Europa no hay ninguna confianza en España y por tanto si no hay ninguna confianza en España no estarán dispuestos a que el dinero llegue aquí porque saben que no se va a invertir en lo que se tiene que invertir y que se va a malgastar en lo que siempre se malgasta por tanto ahí tenemos un problema muy grave y además incluso en el caso de que llegara algo de estos fondos europeos la pregunta es a quién llegará cómo llegará y cómo se va a controlar cuando ya incluso a la propia Unión Europea dice esto tiene que ser un organismo independiente el que gestione estos fondos no puede ser que desde la presidencia el gobierno se vayan digitalizando los fondos este sí este no este sí este no esto en definitiva y además no van a llegar a la pequeña y mediana empresa ¿qué tenemos que hacer? yo creo que nos tenemos que reconstruir tenemos que olvidarnos de los fondos europeos mientras que tengamos una comisión de reconstrucción con personajes como los que vemos aquí tenemos un pequeño problema y digo tenemos un pequeño problema porque en Italia claro al final ¿qué pasa? que Sergio Mattarella el presidente de la República Italiana coño ha dado un golpe ahí encima de la mesa y ha dicho oiga a los políticos nada fuera ceso a los políticos aquí al gobierno este y pongo al frente a un tío que sepa que es Mario Draghi y Mario Draghi ha incorporado a una serie de personas entre ellos a Vittorio Colau que era el presidente de la Comisión de Reconstrucción Económica que ha sido el presidente el CEO de Vodafone Mundial durante muchísimos años coño gente que en definitiva sabe por lo tanto yo creo que claro si ponemos a esta gente en una comisión de reconstrucción que nunca en su vida han trabajado y que no saben lo que es la vida real mal vamos que tenemos que hacer mejorar la productividad el tamaño empresarial empresas muy pequeñas productividad formar el capital humano capital tecnológico digitalización y sobre todo invertir en I más D más IT y luego las tres I es que siempre digo industria tecnología innovación internacionalización hay que procurar reducir el paro hay que evitar la precariedad del empleo y esto se consigue con educación escolarización y formación y luego tenemos que hacer frente a un desafío que es el envejecimiento poblacional y luego no se trata aquí de digamos expropiar viviendas sino de lo que se trata es de que todo el mundo tenga acceso a una vivienda por tanto en definitiva en este caso más que la ocupación con K y la expropiación lo que conviene lo procedente es que haya en definitiva obra pública vivienda pública y vivienda social para que la gente pueda vivir dignamente en unas mínimas condiciones pero para ello hay que invertir en I más D fíjense bien que el gasto en I más D en España en España está en el 1,24% sobre el PIB vean en Suecia vean en Austria vean en Alemania vean Dinamarca vean Suiza vean Corea del Sur vean Japón vean Estados Unidos por tanto que quiero decir que claro si aquí no invertimos en I más D en principio pues mire esperamos a ver si vienen más turistas o no vienen más turistas pero este no es el kit de la cuestión también la transición a la economía verde no hace falta que hable sobre ello un sector financiero saneado quiero hacer una breve mención al sector financiero porque yo creo que el sector financiero español ha sido desde luego y sin ninguna duda para mí lo que ha aguantado ha sido el ángel de la guarda en estos momentos en los que los políticos la autoridad competente han negado el dinero a lo que era en definitiva a las empresas y a la gente y el sector financiero está saneado ha ayudado lo que pasa es que ahora ya tiene que frenar un poco porque si no corre un severo riesgo y hemos de buscar la sostenibilidad de las finanzas públicas no podemos tener lo que es el desastre el desencaje que hemos visto en cuanto al gasto y al ingreso público y acabo ya acabo ya simplemente haciendo una mención al deporte lo digo porque querría que vean esta fotografía no soy yo sacando este es el grandísimo Rafa Nadal esto es en el año 2019 cuando ganó Roland Garros y esto es en 2020 cuando vuelve a ganar Roland Garros porque es igual es decir sea el año que sea pues bueno imagino que en 2052 Rafa Nadal seguirá sacando y con el pelo un poquito más blanco pero seguirá ganando Roland Garros entonces claro fíjense bien que es un Roland Garros oleado y es un Roland Garros un poco desapacible por tanto aquí está vean la gente que había o sea que esto en definitiva pues es una consecuencia en el deporte profesional lo que queremos es ver los estadios aquí el estadio de Mestalla el ciudad de Valencia el estadio de la cerámica el estadio del Elche todos los estadios los queremos ver aquí en definitiva llenos de gente ahora no los podemos ver y vemos partidos que este igual es un partido de Champions en el que ya ven que no hay nadie en el Camp Nou por tanto en definitiva estamos ante un bajón importante este bajón importante lo ha notado el fútbol estos son los ingresos de los distintos clubes de fútbol de la temporada 2019-2020 el Valencia está en la posición 21 con 172 millones de euros algo hay que hacer en el Valencia para darle los ánimos suficientes y para ahí que vaya hacia adelante pero yo al margen de lo que sería digamos el ver los distintos ingresos de cada uno de los clubes sí que me gustaría destacar lo que es un aspecto creo que importante es decir los clubes han tenido una reducción en los ingresos por televisión a lo largo del año de la temporada 2019-2020 están luchando con el frente de los ingresos comerciales es decir esto es en definitiva para ellos una pieza importante el Match Day evidentemente se ve muy castigado porque la gente no puede ir a los estadios y aquí tenemos en definitiva la constatación de lo que digo fíjense bien vean cómo el fútbol había ido los top 20 los primeros 20 clubes de Europa por ingresos cómo habían ido incrementando lo que era su facturación vean cómo en el año en este caso en el año 2000 lo digo porque me tapa acá pero yo tengo aquí la impresión en papel en la temporada 2018-2019 facturaron 9.283 millones de euros y vean cómo ha caído la facturación en mil millones de euros en la temporada 2019-2020 es decir esta caída de mil millones de euros es en definitiva lo que las consecuencias la derivada de la pandemia y también aquí para que lo vean dentro de lo que es esta pugna entre los dos primeros clubes del ranking económico por ingresos que son el Real Madrid y el Barcelona vean también que el Barcelona había conseguido sobrepasar por ingresos al Real Madrid pero que la caída de los ingresos del Barcelona ha sido de 124 millones de euros por tanto ha sido auténticamente un golpe una losa tremenda para sus cuentas y la del Real Madrid ha sido menor porque justo había renegociado una serie de contratos con sponsors y con patrocinadores digamos en muy buenas condiciones en cualquier caso aquí ha habido digamos un pinchazo en los ingresos tanto del Real Madrid como del Barcelona y esto tiene una plasmación también en lo que sería otro capítulo es decir en lo que ha sido el Real Madrid tal vez ha sabido adecuarse un poco mejor a lo que era el capítulo en este caso del gasto pero en el Barcelona no se ha sabido adecuar a lo que era dimensionar el gasto ajustándolo al ingreso y por tanto esto ha conllevado lamentablemente unas pérdidas de consideración en el Barcelona y por tanto un debilitamiento del balance quiero acabar ya con la incidencia en el deporte amateur ha sido muy dura en el deporte amateur los clubes hombres se han visto forzados a reajustar cuotas a tener que hacer ERTE a lo largo de estos meses yo diría que el golf en estos momentos está sobreviviendo bien pero gracias a lo que sería el golf doméstico y los clubes de tenis han sufrido un poco pero bueno gracias a Dios como son deportes al aire libre en este sentido enseguida se ha podido retomar la actividad yo por ejemplo que en este caso tanto el uno como el otro me van pues bueno de momento bien en este sentido y ahora incluso también en Cataluña ya imagino que en la comunidad valenciana igual en el caso de competiciones de la federación pues nos podemos desplazar intercomarcalmente con lo cual esto también es una ventaja porque si vas a jugar un torneo pues en definitiva te puedes desplazar pero evidentemente digamos lo importante por ejemplo para el golf tanto en la comunidad valenciana como en toda la costa mediterránea yo diría que en toda España es también el turismo de calidad que viene ese turismo de calidad de momento no va a venir ese turismo es el que nos interesa es un turismo de alto poder adquisitivo ahí también viene lo que sería otras actividades deportivas que lamentablemente como los gimnasios por ejemplo han sufrido muchísimo al no poder hacerlo al aire libre por tanto ahí hemos de acondicionar y yo creo que también de alguna manera se ha satanizado a lo que era el mundo del deporte cuando en definitiva nos hemos dado cuenta debido a las circunstancias la importancia que tiene el deporte y además sobre todo yo diría que cuando tenemos ya una fatiga pandémica y psicológicamente empezamos a estar destrozados después de un año de encierro es decir es el encierro más largo yo creo que desde los San Fermín desde luego es el más largo de la historia pero fíjense bien en que yo creo que el deporte nos ha higienizado nos ha revitalizado y el poder jugar bueno yo estos días personalmente por temas míos de mi salud pues no juego pero bueno confía a ver si la semana que viene ya puedo volver otra vez a la actividad hombre el poder jugar cada día a tenis pues hombre te da en definitiva una inyección y si además puedes jugar el fin de semana a golf maravilloso siempre procuro jugar con buenos amigos con los que llevamos muchos años jugando que han ganado pues el US Open han ganado el Masters que han sido los números unos del mundo o que han sido campeones de Copa Davis por tanto en definitiva ellos son los amigos con los que compartimos esos buenos momentos bueno y yo he acabado aquí mi perorata que yo creo que ha sido un rollazo por tanto ahora voy a pedir que me disculpéis un minuto yo estoy con vosotros Alberto ¿te parece bien? José bueno así de esta manera lo hago siempre porque también podéis hablar de mí me podéis criticar todo lo que queráis yo ahora cierro el micrófono y cierro el altavoz habla tranquilamente de mí dos minutos y vuelvo con vosotros ya para responder a todas las cuestiones que sean ¿de acuerdo? pero de momento ahora la gente por favor los asistentes yo les pido que se despachen a gusto conmigo ¿de acuerdo? abordando aquí cierro la cámara un momento y el micrófono vale bueno pues muchísimas gracias José María vuelve en dos minutos como ha comentado pues la verdad es que ha estado muy bien ha dado un repaso muy rápido a toda la situación económica con muchísimos datos luego también si alguien pues tiene interés en alguna información en concreto pues nos la puede solicitar y se las debemos llegar tanto en el ámbito económico como en el ámbito deportivo que como también se ha visto también domina domina mucho y bueno pues ahora a continuación en cuanto venga haremos unos minutos y entonces a través del chat podéis hacer preguntas tendremos unos 15 minutos 15-16 minutos entonces vamos a intentar que se puedan responder muchas y si hubiera alguna que no pudiera hacerse pues luego después cogeríamos los datos y os bueno se las remitiríamos al señor Guay de Líbana para que la pudiera responder espero que que os haya que os haya gustado la la exposición y la verdad es que es un un placer poder contar aquí en en la Universidad Politécnica de Valencia la cátedra del deporte con con una persona como José María Guay de Líbana también bueno informar que las webinars y bueno van a seguir en dos tres semanas como sabéis muchos de los que nos seguís habitualmente se van tratando temas de toda índole en el ámbito deportivo y bueno pues seguiremos trabajando sobre todo en la parte de digitalización que donde bueno pues parece que también es una de las partes donde todo el mundo está apuntando como una necesidad imperiosa voy volviendo Alberto ah perfecto sigue sigue por favor que te escucho no nada estaba simplemente informando de las webinars que hemos tenido y las que vamos a tener y bueno y también transmitirle el señor José María que tiene varias felicitaciones aquí en el chat gracias los amigos de Valencia me quieren mucho son desde luego luego ya les invitaré cuando vaya por ahí a tomar alguna cosita y de acuerdo sean encantados de la vida y gracias a todos de todo corazón Alberto y José y Carlos y a todos gracias muchísimas gracias José María entonces si le parece procedemos ya le voy haciendo las le voy trasladando las consultas que han hecho estupendo a ver son fáciles Alberto son fáciles sí son fáciles la primera incluso pues dice que para cuando ministro de economía no 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 yo estoy muy bien entonces yo quiero jugar a tenis yo quiero ver por las noches como os decía antes antes por las noches me dedicaba a estudiar economía a penetrar en la actualidad ya lo hago durante el día y por la noche quiero seguir viendo alguna película de Netflix por tanto si yo fuera ministro de economía además es muy difícil torear con ese gabinete de acuerdo es una plaza la de la Moncloa realmente digamos complicada por tanto nada nada no hombre yo cuando me piden alguna opinión o algo yo siempre intento sumar lo que pasa es que luego no te hacen nunca caso muy bien vale voy a traer alguna más Belén pregunta ¿qué país de la Unión Europea ve con mejor futuro económico con mayor prospección en cuanto a empleo? hombre fundamentalmente Irlanda es un país que está funcionando muy bien Portugal también está funcionando muy bien y luego los países del este están funcionando muy bien porque son países que son serios es decir esa gente viene de lo que era el pasarlo muy mal cuando digo pasarlo muy mal estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial que hace cuatro días que lamentablemente se produjo y después de lo que fuera invasión soviética por tanto ahí han sufrido mucho en estos momentos aman la libertad gozan de esta libertad para ellos esto es un lujo y por lo tanto tienen ahí un empeño además no solamente el empeño digamos vocacional sino también el tema laboral es decir trabajan fuerte trabajan con una gran seriedad Irlanda es un país maravilloso porque es un país muy confortable para hacer negocios Portugal también es un país magnífico y luego ya nos iríamos a lo que sería otro ámbito pero que para nosotros sería digamos un poco distinto que son los países del norte de Europa en donde también la cultura la idiosingrasia es distinta por lo tanto yo me quedo con Portugal me quedo con los países del este europeo y me quedo con Irlanda que son países que en definitiva me cautivan no me cautivan porque hacen las cosas bien y bueno cosas bien que antes hemos visto por ejemplo el tema de la tasa de paro y luego incluso en Irlanda el gasto público yo solo voy a hacer un pequeño comentario en España el gasto público en el año 2020 ha sido exactamente del 53% del Producto Interior Bruto que en un país el gasto público sea el 53% del PIB quiere decir que el principal agente económico es el Estado con lo cual quiere decir es una economía ya prácticamente intervenida en Irlanda en el año 2019 todavía no sé lo que ha pasado en el año 2020 pero en Irlanda en el año 2019 el gasto público era el 24% del PIB con lo cual quiere decir que claro hay una diferencia abismal entre lo que sería gasto público en Irlanda y gasto público aquí con lo cual allí no están para lo que sería ostentaciones ni tantos ministerios ni nada sino que hay un trabajo efectivo Muy bien Otra pregunta de Francisco de Borja dice aparte de la situación del COVID como problema principal que hay ahora había otras situaciones o otros problemas que ya venían de antes como el envejecimiento de población el cambio climático la deuda gubernamental la crisis de clases medias frente a la cuarta revolución industrial ¿cómo ve el futuro frente a estos retos? A ver yo creo que la situación de España ya era Francisco Borja era realmente muy complicada es decir que bueno lo que pasa es que a veces no queremos reconocerlo yo quienes me conocen y en este caso diría que concretamente José y Alberto por ejemplo desde hace tiempo yo hace tiempo que vengo alertando de que la situación es realmente como muy complicada y además incluso antes cuando hablaba del producto interior bruto y sobre todo del crecimiento ya nos dábamos cuenta de que realmente la economía española no ha acabado de tirar primer punto segundo punto siempre hay un indicador que nos contextualiza que en este caso sería la tasa de paro y luego fundamentalmente que tenemos una economía que es una economía bueno que va tirando pero que va tirando no gracias a nosotros sino gracias a los demás es decir dependemos fundamentalmente de que vengan turistas y si no vienen turistas nos quedamos aquí a una vela también incluso en el sector industrial nos hemos despreocupado por tanto quiere decir España se ha desindustrializado yo creo que en definitiva teníamos ya una serie de debilidades que se han agudizado como consecuencia de la pandemia entonces ahora ¿qué pasa? que ahora cuando ya finalmente no sé cuándo pero veamos que la pandemia ya se va disipando entonces ahora hemos de pensar que hemos de reconstruir nuestra economía pero no únicamente por la pandemia sino también por es decir intentar reconstruir todas las debilidades que teníamos antaño por tanto esto es dificilísimo y sobre todo para eso se requiere digamos el tener al frente del gobierno a gente que sepa por tanto en definitiva poner a Mario Draghi poner a tecnócratas y no poner a los que tenemos ni a los que pueden venir porque realmente estamos en un callejón sin salida totalmente bueno hay otras preguntas que ya he ido respondiendo a medida que he ido avanzando la exposición y luego una que Fernández Gil Funier dice a la vista de los datos ¿cuándo calculó usted que la economía española colapse? el colapso este año 2021 va a ser muy difícil sobre todo porque yo creo que hemos aguantado no sé cómo pero en 2020 han sido unos meses pero es que ahora ya hace un año por tanto yo creo que en 2021 puede haber un colapso es decir podría darse una circunstancia aquí que fuera el que una yuxaposición entre lo que sería reactivación de la economía y hundimiento empresarial por tanto me da la impresión de que esto se podría producir en verano por tanto de un lado vendrá la parte positiva la parte positiva por tanto magnífico de que haya una reactivación una normalidad ya algo de vacunación pero la parte negativa es las empresas que lamentablemente se desplomarán y los ERTE que se van a derivar en ERES y por tanto la destrucción empresarial esto es lo que me preocupa 2021 será el año del colapso esperamos que cambie el tema hay otra pregunta también en el ámbito deportivo ya en concreto en el sector de deporte el emprender hoy en día puede ser una locura no siempre es un buen momento lo que pasa es decir el emprendedor no está pendiente de que todo vaya bien y tal el emprendedor le pone ganas y tiene una idea y la tiene que llevar hacia adelante yo creo que cualquier idea al día de hoy es buena lo que pasa es que incluso en este momento es un buen momento en el sentido de que hemos cogido una mayor experiencia es decir ahora seguramente si alguien tiene alguna iniciativa de carácter emprendedor en el mundo del deporte pues habrá visto también cuál ha sido el sufrimiento del deporte a lo largo de este tiempo por tanto en definitiva lo que hay que hacer es plantear unas estrategias de una actividad que no se vea digamos herida que no se vea tocada por lo que podría ser bueno a ver más que la pandemia más que la pandemia yo querría aclarar aquí a ver no la pandemia tiene la culpa la culpa es de los gobernantes porque en definitiva quienes nos han confinado y quienes han impuesto las restricciones han sido ellos esto en Corea no ha pasado en Corea del Sur no ha pasado en Australia no ha pasado en Singapur no ha pasado por lo tanto que quiere decir que coño y en los países que ha pasado como en Alemania la señora Merkel ha pagado el 75% a las empresas por lo tanto yo creo que ahora nosotros tenemos una experiencia de decir oye al margen de lo que son los riesgos empresariales con los que te puedes encontrar además cuidado porque puedes tener unos riesgos sobrevenidos como puede ser ahora yo creo que ya a partir de este momento tenemos muy claro que siempre cuando hagamos un mapa aquello de riesgos de incertidumbres vamos a añadir y que venga un nuevo virus es decir que era algo que no contemplábamos digamos hasta ahora por lo tanto ahora ya aquello de un poco de mapa de riesgos coño pues añadamos un virus coño y un virus que un virus que tengamos que estar tres años confinados coño oye que duro que traje bueno oye hay que tenerlo muy en cuenta por tanto hemos de buscar alternativas empresariales que nos permitan desarrollar nuestra actividad pero contemplando escenarios adversos una pregunta también interesante de José de Javier Pines perdón ¿es sostenible el modelo de gestión del deporte profesional europeo frente a un modelo como el norteamericano que parece mucho más rentable? yo creo que sí lo que pasa es que por ejemplo ya estaba en clase con mis alumnos que estamos analizando las cuentas de los clubes de fútbol en este momento después de haber repasado las tecnológicas y desde luego los chavales van disfrutando ¿no? yo les comentaba hoy realmente hay que plantearse por ejemplo algunas cosas por ejemplo a nivel de deporte profesional pues hay una irrupción de unos nuevos players unos nuevos jugadores que son por ejemplo los clubes como el Paris Saint-Germain y el Manchester City en donde detrás está un estado y por tanto cuando dices hombre el Barcelona y el Real Madrid son los número uno por ingresos del ranking de los clubes de fútbol europeos sí pero esto es por poco rato esto es un rato lo digo porque claro al final son dos clubes que son entidades sin ánimo de lucro y que no van a tener la capacidad financiera que tienen estos clubes que están financiados por un estado pero es que por ejemplo el Manchester United es un club que juega en Manchester que su domicilio fiscal está en las Islas Caimán y que cotiza en Wall Street por tanto ¿qué quiero decir? que estamos ante una dimensión en la que realmente hemos de replantearnos que el deporte entendido como histórica tradicionalmente bucólicamente lo hemos concebido pues evidentemente está cambiando y por tanto el deporte europeo tiene unas características el deporte norteamericano es un pueblo muy joven por tanto tiene otras yo me quedo más con el deporte europeo que es lo que conozco y que es lo que más me gusta pero creo que tiene que evolucionar sobre todo a nivel de estructuras económicas para poder seguir siendo competitivos si no acabaremos todos en regional y en primera y en segunda regional Exactamente Muy bien bueno pasamos a la parte económica también ahora Jorge pregunta ¿qué opina de una futura subida de tipos de interés? Bueno en principio se está hablando mucho incluso hay movimientos en este sentido en los mercados de bonos y también hay un cierto temor que yo antes lo había apuntado a que hay algún rebrote inflacionista sin embargo yo no creo que durante el año 2021 haya ninguna modificación en los tipos de interés fundamentalmente porque si los bancos centrales en este caso la Reserva Federal fundamentalmente y el Banco Central Europeo deciden hacer un reajuste en los tipos de interés un reajuste sería una subida en los tipos de interés esto estrangularía los estímulos monetarios y sobre todo las ayudas que se están dando en un año como hemos dicho 2021 que puede ser trágico a nivel empresarial también por tanto es un año en el que interesa todavía facilitar política monetaria facilidades crediticias una política financiera muy acomodaticia por tanto que todo el mundo vaya bien y que tenga recursos financieros y seguramente pues es cierto que tanto estímulo monetario sobre todo en Estados Unidos es decir en Estados Unidos lo que se está dando es dinero a la gente dinero a la gente para que gaste dinero a las empresas para que no echen a nadie y que si tienen que estar cerradas se mantengan pero se está dando dinero a la gente es decir a las familias se les dan cheques y a los chavales jóvenes se les dan a los padres cheques para que gasten para que consuman y tal evidentemente esto va a producir inflación esto es impepinable lo que ocurre es que es una inflación un poco forzada es decir es una inflación que hemos de entenderla como reflación es decir para combatir la deflación es decir es algo artificial y además la pregunta es si esto va a ser duradero en principio yo creo que no será una inflación estructural ahora bien también es cierto que en estos momentos si hay reactivación económica quiere decir que los mercados de materias primas que han estado por los suelos en los últimos meses como por ejemplo el petróleo ahora van a empezar a subir por tanto esto que quiere decir que esto va a causar un incremento en la inflación pero tal incremento va a ser determinante y decisivo para que los bancos centrales reajusten los tipos de interés en el año 2021 creo que no creo que no ojo que los economistas siempre nos pasamos media vida justificando cuando hicimos una previsión por qué la realidad se equivocó porque nosotros no nos equivocábamos eso Alberto quiere decir que igual dentro de unos meses alguien me dice oye los tipos de interés han subido y tú dijiste en aquel webinar de la cátedra del deporte de la politécnica de Valencia que no iban a subir y tal es que se ha equivocado Cristin Lagarde y Jerome Power o sea yo no me equivoqué de acuerdo vale pues las dos últimas preguntas una también hay algunas que evidentemente luego recogeremos y ya le trasladaremos para que pueda responderlas una que es muy interesante pone aquí ¿qué opinión tiene sobre las criptomonedas? pregunta Gustavo nada lejos lejos nada nada no tengo opinión no me interesa y además creo que es una tomadura de pelo pero por tanto no nada aquí hombre no que oiga que seguro y tal cuando no hay aquí unas garantías detrás cuando no hay un organismo controlador supervisorial nada de nada a mí no me verán para nada veo aquí pan subidas bajadas y tal quién lo tiene cómo lo crea de qué manera no tengo ni puñetera idea yo soy de los de dinero constante y sonante y máximo a ver una situación ya de máximo riesgo una tarjeta de crédito pero quiere decir que yo fuera de la tarjeta de crédito yo lo que quiero es la libreta de la caixa la libreta de la caixa que por cierto es valenciana la caixa valenciana la libretita y los viernes ir a la oficina y que Gutiérrez me actualiza el saldo de la libreta y ya está y me dice ahora ya no se lleva libreta o se lleva libreta o me llevo el dinero de aquí por tanto Gutiérrez usted me lo actualiza y tal y entonces yo pam el viernes retiro por caja y entonces el problema mío ahora es que no hay oficinas ya no y entonces tengo que dar la vuelta a Barcelona retiro por caja el dinerito y tal entonces me dicen oiga y qué le parece invertir en bitcoins y tal y dónde está es el bitcoin no es virtual y tal virtual no uy una cosa virtual por internet aquí para nada va a volar por tanto ya le he dado mi opinión pero oiga respeto a todo el mundo si alguien dice yo invierto y tal igual pues adelante adelante y tal igual vale pues ya para concluir la última pregunta gracias José Vicente Montesa bueno también agradece y comenta qué opina de las multas que tienen que pagar los cuatro clubes enchufados por la ley de conversión en SAT por haber estado favorecidos en el pago de menos impuestos y que el estado haya estado favoreciendo la competencia es leal con el resto de clubes de fútbol de España bueno yo sobre esta cuestión ya me pronuncié en el sentido de que aquí evidentemente había un trato discriminatorio digamos favorable a los clubes que eran entidades o que son entidades sin ánimo de lucro en perjuicio de los que son sociedad anónima deportiva y evidentemente aquí ha habido digamos dimes y diretes ha habido cambios de criterio por parte de Europa y finalmente ahora se ha dicho que hay que calcular pues los beneficios que tuvieron y que por lo tanto por la menor tributación yo en definitiva creo que al final esto nos obliga a una reflexión que es la que yo en su día cuando empezó a conocerse todo este problema lanzaba y creo que también lo hice en el colegio de economistas de Valencia en el sentido de que probablemente a partir de ahora pues todos los clubes tendrían que ser sociedad anónima lo que pasa es que claro entonces por ejemplo el Valencia se ha convertido en sociedad anónima el Valencia sabe perfectamente las vicisitudes de ser sociedad anónima en los tiempos actuales en el español también somos sociedad anónima tanto en este caso el Valencia como el español tienen accionistas chinos como también el Granada tiene accionista chino y el Real Madrid y el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna se mantuvieron seguramente por un tema político fundamentalmente como sociedad como club deportivo y no sociedad anónima esto tendrá que cambiar tendrá que ajustarse el tema de los tipos no obstante si alguien me dice la diferencia a nivel de tipo impositivo ha podido darle muchas ventajas fiscales yo en principio por lo que yo sé por lo que yo conozco de las cuentas de los distintos clubes españoles que conozco desde hace muchos años no creo no creo que realmente haya habido una gran diferencia no creo pero evidentemente lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia Europeo hay que calcularlo hay que calcularlo y hay que ver en definitiva porque seguramente también es probable que hay algunos conceptos a nivel fiscal que se hayan visto en este caso beneficiados por una deducibilidad por una deducción por unas bonificaciones que en cambio como sociedad mercantil no tenías por tanto opino que al final hay que igualarlo porque si no en definitiva la competición digamos no se ciñe a lo que serían las mismas reglas del juego perfecto pues muchísimas gracias ha estado muy bien ah bueno José me la había guardado al final digo para ya José María que también han publicado en LinkedIn y en varios sitios también en la richest people of the world y en los 10 primeros más ricos del mundo creo que hay ya más del 50% vienen del sector tecnológico y como tú bien has apuntado antes digamos que lo que estabas diciendo de alguna forma es que esto hay que apostar por el sector industrial por supuesto y hay que también apostar para que para que se desarrollen yo creo que startups y empresas relacionadas con tecnología pero también de alguna forma ser atractivo como país para que vengan de otro sitio por ejemplo vivir en Silicon Valley es carísimo y podrían venirse aquí pero si no hacemos algo pues no van a venir entonces era preguntarte cómo ves tú el sector tecnológico cómo puede cómo puede crecer en España y si quieres engancharlo un poquito también por el deporte cómo verías las e-sports ¿no? Sí bueno yo no en principio precisamente mi último libro bueno a ver mi último libro Alberto no lo ha mencionado pero a ver mis últimos libros es que resulta que durante el año 2020 he publicado tres libros el primero de ellos fue revolución tecnológica y nueve economía luego fue la gran pausa en colaboración con algunos autores algunos de ellos premios Nobel y luego adelante con algunos autores también conocidos como César Carballo Mamet Zabal y otros autores y luego ahora ya en 2021 también acabo de publicar una obra conjunta con otros autores algunos premios Nobel también o sea que he ido publicando pero realmente voy al tema de la revolución tecnológica que es lo que a mí me interesa simplemente decir que lo digo más que nada para que tengamos una idea que las cinco grandes tecnológicas que son Apple que es Amazon Microsoft Alphabet y Facebook Alphabet que es la empresa no la voy a mencionar porque la tengo detrás y cuando la menciono entonces se me dispara con lo cual quiero decir porque en clase por ejemplo cuando veo que no están los chavales muy animados o algo entonces la menciono y entonces se pone en marcha y entonces igual empieza a hablar de análisis o de lo que sea por tanto no voy a mencionar la marca conocida que es el buscador por antonomasia y estas cinco empresas el año pasado en 2020 facturaron facturaron un billón ochenta y dos mil millones de dólares un billón ochenta y dos mil millones de dólares vamos a dejar de lado lo que son los ajustes por diferencias de cambio y han facturado las cinco tecnológicas prácticamente lo mismo que el PIB de España un billón ciento diecinueve mil millones pero es que además resulta que si miro la capitalización de estas cinco compañías al pasado treinta y uno de diciembre de 2020 suma siete coma tres billones de euros es decir capitalizan siete coma tres billones de euros cuando el PIB de España es de un billón ciento diecinueve mil millones de euros en definitiva aquí estamos hablando de unas empresas que son el presente y que son el futuro España tendría que haber dado hace tiempo yo ya que lo voy diciendo tendría que haber dado un paso hacia adelante en cuanto al tema no únicamente de reconstrucción industrial y de revolución industrial sino también de revolución tecnológica pero para ello tienes que atraer José como tú decías tienes que atraer a las tecnológicas claro si tú les has puesto la tasa Google pues evidentemente cuando se empezó a hablar de lo que sería la tasa Google contactaron conmigo algunos de los máximos directivos de las tecnológicas en Europa y me dijeron mire nosotros la empresa que tengo detrás dice teníamos un plan para crear un centro de desarrollo tecnológico en Madrid y creando 2300 puestos de trabajo en donde el menos capacitado es ingeniero y nos lo llevamos a Lisboa muy bien y ahora a raíz de lo que es la tasa Google otra vez me han dicho oiga esto es una afrenta que nos están pegando aquí en todas las narices y nosotros mire de momento estamos aquí pero si nos empiezan a tocar las narices dejaremos de operar en España con lo cual esto quiere decir que nos encontraríamos totalmente digamos como un país de estos que no cuenten el mapa entonces aquí yo creo que no hay que poner tasas Google que hay que crear un hábitat muy confortable estas tecnológicas están en Irlanda José es decir están ahí claro pero en Irlanda o en Portugal que les ofrecen todo tipo de alicientes qué tipo de impuestos sobre sociedades pagan bueno pues pagan un tipo de impuestos sobre sociedades muy bajo pero sin embargo en Irlanda la recaudación por impuestos sobre sociedades es superior a la recaudación en España por tanto quiero decir tienes que pensárselo porque igual el kit de la cuestión no es apretar mucho sino que más vale apretar poco y dar todo tipo de facilidades y además ellas las grandes tecnológicas al igual que las grandes farmacéuticas no solo están en Irlanda por una cuestión de pocos impuestos sino también por facilidades operativas es decir las autoridades les dejan hacer no hay las trabas que hay aquí aquí tienes la comunidad valenciana la generalidad de Cataluña el no sé qué el no sé cuánto Madrid el ayuntamiento la diputación y tal y esto es un jolgorio tremendo entonces todo esto estrangula lo que sería en este caso el carácter emprendedor y fundamentalmente lo que sería la implantación de empresas en un territorio y por tanto esto implica también otra lectura es decir como nuestros chavales aquí no encuentran el trabajo adecuado dadas estas circunstancias pues lamentablemente o tienen que trabajar en un empleo que no les corresponde por tanto tienen que de alguna manera de evaluarse profesionalmente o lo que hacen como otros y yo tengo alumnos y conozco chavales que vuelan y se van hacia allí por tanto esto es lo que hay por tanto yo creo que este sería un capítulo crucial para realmente impulsar la economía española pero claro esto se puede hacer si al frente del gobierno tienes a un tío que sea un tío lógico es decir tienes a gente preparada a gente que conozca el mundo real no a los que tenemos por tanto en definitiva nos vamos entonces yo creo que ahí el deporte va con la tecnología por ejemplo lo vemos esto al día de hoy simplemente las apps ya que tenemos en el móvil para reservar la pista de tenis para reservar las salidas del gol para cualquier cosa etcétera etcétera para conocer cómo está el campo el recorrido del campo etcétera creo que hay una serie de prestaciones que son auténticamente cruciales y que cada vez son más imprescindibles por tanto en este momento yo creo que en este momento creo que el deporte y la tecnología pueden ir perfectamente de la mano y que además tienen muchísimo recorrido a hacer además incluso por ejemplo no voy a entrar ahora en detalles pero en el mundo del fútbol y ahí el gran entrenador que fue del Valencia Rafa Benítez fue uno de los impulsores aplicó la tecnología en el sentido de saber los minutos que estaba corriendo un jugador los metros que había recorrido las posiciones e iba montando las alineaciones de acuerdo con lo que era y esto le llevó al Valencia en definitiva a ganar títulos a ganar la liga a ganar el Europa League y bueno antes con Héctor Cooper le llevó dos veces también en este caso a la final de la Champions en la temporada 99-2000 que lamentablemente perdió en Saint-Denis con el Real Madrid y luego la final al año siguiente en mayo del año 2001 en donde acabó perdiendo bueno no ganó mejor dicho empató uno a uno con el Bayern de Múnich y lamentablemente desde lo que es el fútbol de la América en Milán ahí estuve yo ahí estuviste tú y volviste con toda la amargura del mundo porque ahí veis con toda la ilusión y la segunda final no se os podía escapar enormes que sois y sobre todo hoy lo comentaba en clase a mis alumnos les decía la desgracia que tuvo el Valencia quizás en la final de Saint-Denis estaba un poco desanimadillo pero en Milán frente al Bayern de Múnich lo tenía todo y tal igual y no le acompañó la suerte el resultado fue de empate a uno si no recuerdo mal ¿verdad? y prólogo y penaltis exacto y Saint-Denis fue distinto porque fue 3-0 por lo tanto pero ahí luego viene Rafa Benítez y Rafa Benítez implanta lo que son desarrollos tecnológicos jugadores recorridos en lo que ha sido luego algo que ya empezamos a ver en los banquillos que es un tío con un iPad aquí enseñándole al entrenador yo creo que el entrenador no está para ver en un iPad sino que está para otras cosas pero viéndole la táctica diciéndole los metros los kilómetros las parábolas y todas las coñas sabidas y por ahí bueno me enrollo un poco yo por eso muchísimas gracias al revés le agradecemos bueno pues la sinceridad la amabilidad que tiene siempre y bueno pues la excelente exposición que ha hecho de todos los temas que ha tratado muchísimas gracias gracias Alberto gracias José gracias Carlos y gracias a todos desde luego por aceptarme y aguantarme durante todo este rato al contrario muchísimas gracias a usted por acompañarnos y bueno desde la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica agradecemos a todos los asistentes la presencia y les emplazamos a las próximas webinars de las cuales informaremos en los próximos días muchas gracias buenas noches y reitero la felicitación al señor Rey de Líbana por la magnífica exposición muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos y venga Valencia y ánimo y a ganar la próxima final de la Champions ¿de acuerdo? nos veremos complicado